¿Qué es la cirugía de párpados? Sí, la cirugía de párpados ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. Antes era una cirugía más receptiva. Por ejemplo, el párpado inferior, las llamadas bolsas, antes la tendencia era a quitarlas. Hoy la tendencia es a redistribuirlas, o sea, no extraerlas, sino extraerlas parcialmente y parte de ellas utilizarlas para camuflar lo que nosotros llamamos el surco lagrimal. Muchas veces hablan de ojeras, y en realidad no es que haya ojeras, sino que el surco está muy marcado y la bolsa parecería tener exceso. Entonces lo que se hace es redistribuir esa grasa para camuflar todo lo que es el reborde óseo de la órbita. Eso con respecto al párpado inferior. Lógicamente, siempre evitando extraer piel, si se retira es muy poca cantidad de piel, y en el párpado superior también lo mismo, poca retirada de piel, tratar las bolsas que generalmente en el párpado están en la parte interna del ojo, y una cosa muy importante es posicionar la ceja. O sea, la ceja, la posición de la ceja, sobre todo en la mujer, es fundamental para darle belleza a la región periorbitaria. O sea, hoy no es solamente pensar en párpado solamente, sino también pensar en todo lo que rodea al párpado, como es la implantación, sobre todo en la parte media y lateral de la ceja. Y algo también importante que se está viendo en todo lo que es rejuvenecimiento facial, es el injerto graso. O sea, en la mayoría de las cirugías que implican tanto plefaroplastía como cirugías de rejuvenecimiento, habitualmente extraemos tejido graso, la procesamos para quitar el excedente de líquido, e injertamos esa grasa no con el objetivo de dar volumen, sino con el objetivo de llevar células madre, que son las que están en el tejido graso, y mejoran la calidad de la piel. Esa es la tendencia actual en lo que es cirugía de rejuvenecimiento facial.